¿Qué onda mi gente? Pues este va a ser un nuevo video El cual se va a tratar que vamos a jugar a Yenga Al juego de las tablitas como muchos lo conocen O al de la torre Y al que se le caiga una ya pierde Este Yenga es de verdad un reto Y estoy pensando que si al que se le caiga Darle otro reto aparte, todavía no lo sé Lo voy a platicar con los plebes a ver que me dicen Que ella me va a acompañar Me va a acompañar Marcos, Sofía Abortado, perdón Jaimico, Mario El Chemi y Paul Ahorita aquí me voy a meter a ver Que dicen, yo tengo añales que no juego De hecho batallé mucho para encontrarlo Pero lo pude encontrar, así que Sigan viendo esto que esto apenas empieza Ya sabemos ¿Cómo, cómo pa? Nunca lo había hecho En todo nunca lo había hecho ¿Y no pasa nada? Siempre la primera vez No, eso no, eso no es un premio ¿Cómo, cómo le va a comer el huevo? Lo estoy ofreciendo No, no, no Espero que cuando lo agarre un mayudo Lo diga Así como lo hiciera Oye Cuando lo agarre un mayudo Al que se le caiga Hurtado Al que se le caiga va un reto Está bien Y el que no lo quiera hacer También un reto ¿Quién empieza pues? Tú si quieres No, no, no Que empiece otro Porque está muy fácil El que empieza A ver, amigo No Tú 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 Si él te está a sentar ahí Sí Ese no, pendejo Tiene que ser abajo Abajo De lo azul para abajo De aquí no se vale De lo azul para abajo A ver Yo le leo, comandante Dice Dile a alguien del juego Dos cosas de él o ella O sea Tú a alguien de los que están jugando Tienes que decirle dos cosas Las que tú quieras Lo que tú quieras ¿A quién eliges? ¿A quién eliges primeramente? ¿A quién, mojada? Dile dos cosas De él O sea Dos cosas De su persona De cómo es Cosas buenas o malas Lo que quieras decirle Dos cosas, mamá No, porque Esa es una ¿Y la otra? ¿Y se aporta bien más chingos en uno? No, compadre Oye El primero de arriba Oye Hubiera sido el gordo ¿Y qué? Es un pendejo No, ese sí ¿Está bien feo, bordo? ¿Está bien, chavo? ¿Yo? ¿Va al hurtado? O al hurtado, lo que sea ¿Por dónde ando? Tú vas a ser la primerita Que caiga en eso Es una nomás, loco ¿Qué chiste? La blanca no hay pedo Hola, mamá ¿Quieres jugar? Por arriba, hijo Quedó muy payaje Puro dedo, viejo Otra cosa ¿No se tiene que usar más de...? Es con una mano, mamá Es una mano El que tú quieras, loco No, pues el que puede llegar al blanco Por favor El que sacó la verga Si tiene letras Tú no sabes leer Que te lo hable el paul No tiene nada No tiene nada Es que te vas a comer fuego, hombre ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dale un beso al jugador Que el grupo decide A Jaime con el cachete Dale un beso a Jaime con el cachete Aquí Aquí Es como cuando saluda Si, dale un beso Se lo dio la orejita Oye No se va a lavar la oreja No se va a lavar la oreja Los dos me salvan Vamos a matar los dos Manté, mi amor Alguna vez te has enamorado De alguien mayor que tu Te encantó En este juego La probada tenía solteras La probada tenía solteras Yo no voy a jugar A ver, contesta Como dijo mi papá De niña sí Yo de niña sí Yo de niña sí, de verdad ¿Le gustaba Francesco? No ido ni al circo ¿Ara Francesquina? Sí, de corazón Para que tenga sabor el pedo Tiene que agarrar uno O el rojo Son los castigos Yo era abuelito Que tome la galleta Bueno, tenés que ir a buscar algo Y comer No, ya tengo ¿Cuál es la cosa más loca Que has hecho? ¿Le traes algo, Melo? ¿La cosa más loca Que yo he hecho? Dice Mario, qué pistear No, pues he hecho muchas cosas Locas ¿Una no hay algo? Una de ellas ¿Estás jugando tú? ¿Puedo ir y le puedo Algo loco por mí? Algo crazy ¿Puedo jugar tú por mí? ¿Puedo irle a traer? Pues Que me metí ahí en la moto Al súper Andar ahí adentro Esa está perra A ver tú, Charmico ¿Qué? Oye, Charmico No se va a bañar De por sí ¿A ver qué? Mañana A ver si al gordo Actúa como alguien Del sexo opuesto Que actúes como mujer A ver Camino Un caminado Un caminado Un caminado Espérate 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 Pero mira Tienes que ir Haciéndole algo a la cámara Sí Como si le dijeras A mi San Miguel Dime algo a mí Ay, güey Háblame, dime Ay, Charmico Hola, guapo Qué guapo ¿Cómo estás? Salúdame, elito Salúdame Dame un beso Sigue junto Sigue, sigue No, tú Tienes que ponerla ahí Cabrón ¿Este ya tuviste? ¿Se acuerda tú? Ya Te has engañado alguna vez Y te has engañado ¿Te has a tomar? No, pues ahí no se sabe Oye ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Sí, porque debe estar La casa de Maiveto Mira, mira Mario, vas tú Mira, madre Le hizo paulito Ya, mira Mira Ay, Mario Un reto También de la ropa Un huevo Y de ira Eso son los retos No Me tomo la cerveza No, porque uno elige Un chicharrazo Ah, el paulito de chicharra Tiene que comerse el huevo El viejo Porque es lo que más le da Dile al paulito Que te la leas Dile al paulito Que te la leas Alguna vez Se me hace un jote ¿Qué oiga? ¿Sí o no? Sí Está borracho Está borracho Está borracho No hay perra ¿Qué dice? ¿Qué dice? Da vuelta a la habitación Como una bailarina No, pero ya con eso Pero ya con esa contestación Está bien No, no, pero Tiene que ser Sí, ya le da vuelta Aquí en la sala Como bailarina ¿Sabes cómo son las bailarinas? No, no Pues bailarina Sin que camine sexy Pues Como mujer Vente Aquí, a ver Acá por la sala De ahí De ahí De ahí Para acá Deja que pasen las niñas Tiene que caminar Como mujer Sexy Sexy Como mujer Sexy Mujer sexy Caminando Mujer Así Tira Sigue la Sofía Sigue la Sofía Es que este juego es pura cura Hijo Oye Puedo hacer dos cosas Siéntete Mario Ya Si no se puede No, esto ya Tiene que estar una terminada Y ahora De abajo se vale No Es un desmario Con la galleta Este si sale Uy ¿Qué dice? Di un secreto De alguna persona Que se ve en el juego No se va a usar Cosa mía No, no A lo mejor sabe también Algo de la pirada De aquí Si ¿En qué onda? Ay, lo sé Un secreto De alguien aquí Que conozcas Del chemo Del paulo De Jaimico O mi O del hurtado ¿Qué? ¿Te subo? No Inventa Lo de perdida De Mario De Jaimico Le gusta lo bonito Eh, ¿qué ha pasado? Cuando Dí Dí De quien tú quieras De Mario De quien quieras El Mario El Mario Te voltea a ver Porque sabe Secreto De él Dice ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Nada? Pues no sé Yo no sé Yo sí sé Bueno Si no tienes que No No Intenta Uno de alguien De Mario De Mario Uno Apúrate Dos ¿Qué? 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 No Sin decir No Pero No Tienes que decir El secreto Sí Apúrate El Caimico El Caimico Era No Esta La Piensa No 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 Aunque Sea Mentira Pues No 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 Sin miedo O le he echado ahí Un trago a la cerveza ¿O qué? No Le voy a poner el chile Si no Ah ¿Le gusta el chilo? ¿Al chile? Sí Al chile Si no le quieres contestar No Pues es que no sé No sé Que no le quieran contestar No No Sí sabes Un secreto De Mario De Jaimico De Chemi El Hurtado No Justo Ahí saca uno De Marco Oye No me salió No de José Miguel El Hurtado Tampoco Invento ¿Por qué? Sí Me forman como el chile A ver ¿Puedes la prueba? La mitad era Ya Ya Prefiero decirle un secreto La muchacha no es mentirosa Ni es mito Estoy fiel Oye Pues nomás había secretos míos Te veo hasta mira No había ninguno Está pelada que es uno de aquí La pesta en la pata ¿Cuál es tu chile? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Le pegamos el chile Si están chilosas Le Acá está tomando agua Mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro Ah bueno Oiga Pum A ver Mastica el chicle de un compañero Enchilado Enchilado que ¿Qué? ¿Qué Sofía? Cómete algo dulce Vamos a darle ahí galletas Dale ahí gallecito No sal Neta Sal con sal Se quita más rápido Se quita más rápido que con lo dulce ¿Qué dice el tuyo? Serás el esclavo del jugador Ante izquierdo durante una ronda ¿El mío? ¿De la maivén? ¿Pero por qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Para traerme un vasito de agua o algo? A ver si Ahorita lo voy a pensar Todavía es un turno Me puede mandar por la sal Ah sí Por la sal Para Sofía Tráeme el por favor Ahí está Allá en las dos puertas de arriba A tu derecha Ahí mero Sigue el hurtado Se cambiaron de lugar Uy Uy Ya no va a aguantar mucho Pero bien Ya no va a aguantar Ahorita lo armamos Pero ya uno y uno Ahorita que lo armemos Uno y uno El hurtado Puros cafés Se ha sacado Ya no se puede Ya no se puede Le tiene miedo a la mujer No, no Es que el día que se traje Le voy a ergar el huevo No hombre cabrón Se me dejó su compa ¿Qué ya? Ya Ya ¿Todo bien? Ah bueno Ahí le queda el chile padre ¿Qué es lo primero que te trae Del sexo opuesto? ¿Qué es lo que más te atrae? La sonrisa Ah ¿Qué es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que más te atrae? Ahorita la vas a tomar Pinchica amigo Inga la tomare Te cayó ¿Qué dice? Ahorita ¿Alguna vez has salido con la pareja de tu amigo o amiga? No ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahorita Ahorita De la roja de la orilla Pero fíjate por los dos lados No nomás es de ahí ¿La orilla? No ¿La orilla? ¿La orilla? Así era ¿No? ¿Se va a sumar el huevo? No No ¿Se va a sumar el huevo de mareado o no? ¡Vámonos! Se va a caer No se va a caer No se va a caer No se va a caer Tomar el huevo ¿La oeste cuál? ¿Esta azul? Sí No Tampoco 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 Es que no la tienen que usar Porque se la tumban Si, dale Mario Si la tumba se come el huevo O muerde el chile O muerde el chile Dale, haz el intento No, no Le voy a decir cual se puede Una de aquí de arriba puede ser Pero acaban de salir No hay pelo Se va de aquí para abajo Esa era Mario Esa Esa ya salió ahorita Por eso te digo Dale, sacala Mario Que dice Actúa como alguien del techo puesto Como Joto Como mujer Digo unas palabras Como Joto Como si tu fueras mujer No pues Pero le tiene que hablar como si fuera mujer A él Dígale a Caimico Como si tu fuera mujer Y él fuera el hombre Dile pues a Caimico Parate derechito Enseña al viejo como tiene que hablar como mujer a un hombre Dile algo al señor ahí Un Star Wars No te pasaste bien Como mujer Como ahorita le hiciste Sarche Hola mi amor Hola Hola mi amor Oye ¿Cómo le haces? Oye ¿Cómo le haces? Oye ¿Cómo le haces? Y el huevo Te cayó de la boca Se atacó a tringas a tu madre ¿Puedes caer de arriba o no? Pues el chip mejor no Pues acaban de salir esas Uy Pero pues es la que se puede sacar ¿Alguna vez te has amenado el diario mayor que tu? ¿Lo si viste a mí? ¡La venganza del burro fiesto! Pues es que es la mayor guagua que tu Aaaaaaaaaaaa Mira la Sofía a ese si le gusta el extremo Le busca pura roja la primera ¿Eh? ¡Cantón! Baila mucho Sofía Mira Sofía Esta mira Del medio ¿Cuál? ¿Esta? El medio O el chilo Ahorita que se caiga Hay que poner una y una hay una y una verdad y no va a caer y va a comer chile a través de Sofía que ahora te salga nada mío por favor y te recambio una prenda de ropa con otro jugador un calceta o un tenis que me vas a cambiar la playera o los tenis por los tenis más fácil pero si calzan del mismo si, vienen grandes los míos y dame el izquierdo puta madre no creo que le quede está más chiquito acá hace como de 5 no, 4 ya cambiaron ahí anda cuando quieras sigo yo le da el huevo el poco inga sape madre rojo elige un compañero y asimulo que lo estás bañando a quien le haría más falta un baño de aquí al Hurtado a Jaimico ¿a quién Hurtado? ya sabes tú ¿te bañamos Jaimico? no, no la neta pero si bañalo bien si bañalo no 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 me simule respeto que? no, no te falta respeto vamos a bañar a Jaimico No, yo te voy a bañar a ti Me siento rara A ver, hazte para allá Cuenta así Arranlo por ahí, bro ¿Puedes hacerle el helado? Oye, ni la Sofía Pero entre más ¿Qué Mario? Si se cae, ni modo Le vas a comer al chile Utiliza los dos dedos así No, pero la que no vas a caer ¿Las esquinas? Esa es esa palabra Mario Esa es esa palabra No No, no Inga esa tu madre 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 Tú te lo vas a comer Un barbo Un barbo Sí Es que la estás dando para ello Voy a bajarla a otro lado No, no Ya, si se te quiso De más para arriba De aquí De ahí arriba no puede No, de ahí no Eso se acaba de poner El de hasta arriba no vale Al segundo sí ¿Qué te va a traer a Susy de ahí? Salen muchos ¿Qué? ¡Ea! Saco una madera Yo ya encontré Una mano nomás chavalio Siempre que hace trapo Oye me siento bien No la tires Ya tírala Sofía ya tíralo ahorita No hombre O el chile es Es que la tumba Espérense Vamos a elegir Entre todos ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Sí, el huevo Madre y el voto Sí No Uy De arriba no hay pedo Esa sale Esa roja Esa La roja esa sale Esa sale ¿Cómo? ¿Cómo, Jaimico? ¿Cómo? ¿Qué pasas? Te lanzo La neta ¿No invitaste al gordo? Iba con su chica ¿Te han engañado alguna vez? ¿Quién? ¿Otra vez? Mira, este que siempre van a salir las mismas Y le dan de arriba La Sofía es extrema ¿Y la viste? ¿Quién quiere comer el huevo? Una manita Vale, vale Una figura Ingatón 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 Una mano Una mano Una mano Ingatón Ingatón Mira, ya con esta mano ya puedes hablarla Sí, es extremo eso Oye, fíjate lo que me va a tocar Una mano Una mano Si vos no madre Si vos no madre Se va a caer Y cuando la saques Se va a caer todo ¿Qué dices, Sofía? Di dos personas del juego Con quien tendrías más de una amistad Va a coger a todo guapo Todo por no tener un problema Exactamente Ey, espérate El huevo En Chile al menos Se lo va a tragar Espérate Es saludable La gente que se Sí ¿El huevo en Chile? Sí Lo vas a echar en un vaso Y te vas a tragar Y lo vas a tragar de una Y lo bate si quieres Le echa sal y pimienta No No sabes la bronca Te vas a meter con el Chile Estos muchachitos De vacío fiel Bueno, espérate, espérate O la cerveza O si quieres La sirracha La guacamaya No, no, lo que tú quieres Un trago a la cerveza También Pero vamos a hacer algo Vas a agarrar una Una clorentina Y le vas a echar más La sirracha arriba Y ya te la comer Sí Ándale Es un reto Como tú quieras Como el Chile Ay, un Gabi No vuelve Huele, huele Huele un chingazón Bueno Traele agua Ya está bien difícil Ya Se me hace que Ya no va a dar la vuelta Ojalá le llegue con mal La estoy viendo muy cerca Conmigo Ya Yo aquí Tú si la vas a librar Ahorita le vamos a poner Revueltas Revueltas Porque este Puras cafecitas Este es mayor O ya Yo ya Es corto Intercambia Una prenda de ropa Con otro jugador Pero grande así pues ¿Cómo va a tallar? Pensaron al mismo tiempo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Es que estaba fácil Esa era una maivella Y así No sé A mí con esas galletas Se me quito los enchilados Sofía Es fiel, ¿viste? Yo soy fiel Yo hubiera dicho A Caimico A ti Tengo que meter esta Esto es un juego Niña Dice Mira la primera Que agarra Zulina Dile las dos cosas Que más te gusten De ti Pues mi carro Me gusta mucho Y mi barba Mi barba El sabor fuerte ¿Verdad? Aunque no se amanecuentro ¡Ahhh! Sí, 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 sí Tanta carrera que me daba Si ve Aquí va Chico a su madre ahorita ¿Verdad? Entre Caimico y el Mari Chico a su madre No, no creo Ya es mucho esto Mira Está bien duro, ¿verdad? Está bien duro todo Esta está más o menos Uy Esa es tu madre Hiciste un de verga De la tercera A mí se me hace Que ya no va a llegar Para conmigo ¿Qué chico de su madre? ¿Quién? ¿Qué chico de su madre? ¿Te comiste el huevo Bueno, un barajo, güey? No ¿Y? No Sí, mira Ahí va a por un lado No Se va a hacer caser Caimico ¿Alguna vez Te has enamorado De alguien mayor que tú? No, pura menor Esa es la doña Que me hiciste la vida No, no Pues esa es la más Atracción ¿Qué, Caimico? ¿Siguro? Sí Aquí se cayó ya Mira, Caimico Puede ser Espérate Puede ser éste No, pero si se te cae Tu vas a comer el huevo No, se lo va a comer él No, ey, ey No, ey Ay Mira, le cuena chingada Qué suerte tiene Dile a la persona de la derecha ¿Cuánto te gusta? ¿Cuánto te gusta? No lo que te gusta ¿Cuánto te gusta? Mucho Me encanta No Dile a la persona de la derecha ¿Cuánto te gusta? Dile qué tanto te gusta ¿Cuánto te gusta, Mario? Un chingo Es bueno Después de haber dicho Que no te gustaba nada Pero te gustaba un chingo Mario ¿Vas tú, Mario? Es un juego Es un juego Reto Ole No, saca su No, es que saquen una Ey, si se te cae Tú no Tú vas a hacerlo Ya, Mario Es un chingada más ¿Ya, Mario? Que se te caiga Yo creo que ya no llegan Por mí otra vez Tú ven otra vez Eso me pedo No, busquenle Con paciencia Con paciencia Con paciencia, hijo Concéntrate Mira, puede ser esta ¿Cómo? 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 Con la de esta Esta es la más delicada ¿Qué, Sofía? ¿Qué, Sofía? ¿Le hizo el chileno este Y le pegó un mordón? Le mordió Mario No, boludo ¿No le mordió Mario? No, pues ya no le mordió No, o sea ¿Qué tiene? No, no ¿Hay chile? No, puede comer chile Cuando la tumban Uno va a decidir Sí, tumba No, no Saca uno A rabia Si se te cae Pues se te cayó Esa, esa Esa, viejo Poco, poquito Poco, poquito Poco, poquito No pasa nada Si se te cayó No pasa nada Bien, hombre Toma la vacina Poco, poquito Tranquilo, amigo Tranquilo No quiero que se coma El huevo crudo Así No, no, no Otra, otra No, ya está bien Ya está bien Ya le he vuelto Para atrás, viejo Cuidado, viejo No se desespere Porque lo va a tumbar, viejo Cuidado, viejo Que no te tiembre la mano Que no le tiembre Está cabrón Chegó a su madre Se comió el huevo crudo Ahí Se cayó No le dice nada Se me hace que se va a caer contigo La persona que lo saca Tiene que dejarlo ahí Oye Oye El Mario es capaz de comerse el huevo por el paul Que dice Que bajarse Si la llego a tirar Alguien puede decir No, yo lo hago por ti No, no Créeme que yo no lo voy a hacer por ti No vale eso Eso es sacrificio Tú si lo haces por el patrón Lo haces por la Sofía No, la verga Pásale la sensación Esa A ver, tú graba el al paul No es porque quede bando paleta No queda de revés Comerse el huevo por el patrón ¿Por el patrón? Sí Y por el hurtado También Y por mí También Y por Mario Por Mario no Y por mí A la verga Por paul Por la Sofía Vamos paul Siéntete como Todo menos por Mario wey Siéntete como ese que sale en la tele Que te vas a ganar mil dólares Vas o no vas con boletazo Esa roja Te pasó el chile No ¿Pues una más arriba esa? ¿La café esa? ¿Sí se puede? ¿O la suya abajo? Sí ¿Ya está terminada hasta arriba? No, esa no Esa no Dos para abajo ¿Qué hombre? Así es tú Verán Ay amigo ¿No te lo he hecho? Sí Dime ¿Qué fobia? ¿Te hemos vuelto de un tronco? Sí Por favor No ¿Ya hace rato? Una cucharada de sriracha ¿Quién le dio esa galleta? ¿Va un monjero? Yo ¿Ya hace rato? ¿Quieres una? No Hola 30 horas más tarde Vamos chocolate Vamos chocolate Vamos chocolate Vamos chocolate Dos días más tarde Un minuto para ganar Hay un vaso de plástico Jaimico ¿El huevo o el chile? ¿El huevo? ¿El huevo? ¿Qué mayoría de votos? ¿El huevo? ¿Tú qué opinas? El huevo ¿Tú Mario? El huevo ¿Tú Jaimico? El huevo ¿Tú Josemi? Yo un trayito de cerveza Porque yo no sufro tanto ¿Tú? Es una sinontal Y una verdura ¿Tú? El papá ¿Qué opinas? ¿Entonces? Yo creo que el chile Yo creo que el chile No El chile Pero tiene que ser todo completo No Pero sí tiene que ser una mordida considerable Sí Ya lleva todo eso Dale, dale El huevo Ahorita te va a dar agua Ahí está la sojilla Yo lo mordí bien ¿Pero quieres el chile? No El chile Pero huevo O el huevo El chile o el huevo O el huevo La neta sí está bien Yo estoy temblando Estoy temblando Mucha gente Te vas a comer el huevo Mucha gente Desayuda eso Le echaban al chocomil Contenido Le echaban al chocomil Y no vas a sentirlo Tienes que enseñarlo Enséñalo No lo veas Paul Mira Pero mucha gente Lo come así ¿Se lo echan al chocomil? No, neta No, así Sí, así Mi compadre Mi compadre Mario Tómatelo Tú por él No, no Tienes que usar tú Si quieres Póngale 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 Haz que así Primero Desde antes No lo veas Yo me pierdo la Yo Los dulces Todos me tocarán A mí Así nomás No lo veas No lo veas No lo veas No lo veas Ahí está No lo veas No lo veas Cómetelo No, cómetelo aquí No vomites Vente No vomites Lo tiró de la vez Lo tiró de la vez Lo tiró de la vez Yo le mordí más Páselo de volada De ganar vacía mucho Porque a la vez Queremos verlo Queremos verlo Queremos verlo Oye, y se acaba de aliviar del estómago Lo tiró Lo tiró No es cierto Lo tiró Lo tiró ¿Dónde está? ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Si lo comió? ¿Qué es? Ahí va a quedar el huevo servido Yaira Sí Sí Se lo metió ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya tiene como dos juegos Con los zapatos cambiados? ¿O están esperando Que se haga la misma ficha? Durante una ronda Abraza Oye, llegó Abren Al quien el grupo decida Abra, Hurtado Durante una ronda Tienes que estar abrazada Hurtado, ábrele No, un abrazo Durante una ronda ¿Una vuelta? No, una vuelta Ah, tengo que abrazar a todos No ¿Vas a jugar así? Una ronda Hasta que vuelvas a seguir tú ¿Al qué? Grupo decida Buenas noches ¿Por qué no hay un que venía Para cerrar la escena? ¿Eh? Porque yo había Yo dije que iba a venir A Marco Que abraza a Marco Una vez Oye, al de Rojo ¿Qué dijiste ahorita Que lo miraste? Ah Que si hubiera A una vera La autoridad ¿No? ¿No me mandas? ¿De mirar a Toria? ¿No te lo grabaste, verga? Pues hay que cambiar Para andar Igual no nos sirve Dale pues Aquí aportan Que abraza a la Sofía ¿Tú? 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 ¿Algordo? ¿Algordo? ¿Qué? Siéntate aquí ¿Qué vamos a hacer? Él me tentó Para el que agua llegando Él lo vea para adelante ¿Qué vamos a hacer? Dame Ibeto Tengo dos No, para faltar Paul ¿Pero qué vamos a hacer? Paul ¿A quién botas Que abraza a la Sofía? Algordo Ahí está Siéntate ahí Siéntate ¿Pero qué es? ¿Qué fue? Por una ronda La Sofía Te tiene que abrazar Así nomás A la cintura Así como mi padre Me atroca en el tramo Ale pues Vas tú Ah, yo tengo que sacarle de aquí Sí Como compas A ver Sí, no, obviamente ¿El fiel? No, no, no Ahorita tienes que volver a abrazar a Sofía A Paul se le cayó Y se comió un chile serrano ¿Es mi chile donde le queda la carne? Está bien bravo Mira, los tiene ahí ¿Apa? ¿Para qué los...? Está bien hecho, hijo Para hacer salsita Y no sabía Es que agarraderos de colores No tiene nada de colores Te salvaste A la pulo arriba Ah, pues adelante Eh, el abrazo, el abrazo Y no, no, miro que hasta está la verdad Eh, el abrazo ahí, el abrazo ahí, loco Están cumpliendo las reglas Ay, déjale caer el brazo No me pedo ¿Qué cosa juraste nunca hacer Y lo has hecho? ¿Qué cosa juré? Porque nunca pensó ¿Qué iba a hacer? Lo hizo Comiendo croquetas ¿Qué? ¿Qué hizo? Comiendo croquetas Tú no estás jugando, cabrón Ir allá atrás Y viene risa y risa ¿Qué cosa juré que nunca iba a hacer y dice? Ayá, ayále, ayále Pues jurar, jurar Nada Pero que haya dicho Cada rato jurado Que se fuera mi mamá Sí, pues eso no va a decirlo ¿Cuántas veces mataste a tu mamá? Uh, yo a mi mamá varias veces Yo no Yo sí Yo dije que Nunca Iba a volver Jaimico Y volvió Ah, eso es cierto Eso es cierto Un pinche rapito Ah, la ronda hasta que vuelva yo Sí Hasta que vuelva la Sofía Sí Ah, ok Hay que quedar así Dale más lento Es un reto, vaya Oye, qué rojo, amigo Mira, están bien blancos Los azules y los rojos son los que tienen Sí, son los chilos Ah Pero los rojos son retos ¿Quién sigue? ¿Uno? Bueno Ah, ok Ah, por eso me hay que sacar rojos, pues Todos sacamos, nomás el hurtado, ¿no? ¿Ves? ¿Qué echas? Ya, lo dije ahorita Di las dos cosas que te gustan más de ti Usted tocó otra vez ¿Qué te dijiste, güey? Que soy bien guapo Y que soy buena oña Más que nada tu cabello, güey Sigue, Jaime Ah, no, claro Tu cabello es lacio Lacio y abundante, vaya Ey, loco Ey, hold No sale, Jaime, cuida Da vueltas por la habitación Como una bailarina Ay, perra Mueve la tanga, mueve la tanga, chico Ea, ea, ea La perra, la perra, la perra loca Ea, ea Se la come como gurupop Dale un beso a Mario Báilala, Mario, marina No se emocione tanto, viejo No se emocione tanto, viejo No se emocione tanto No se emocione tanto, perra Chuchita Ay, sigo temblando yo Donita, ya están bien buenas Hasta mamá se va a jugar Ah, ya comiste chile ¿Tú lo miras? ¿Tú? ¿Fue la primera? ¿Y Marcos y el paulo? Marcos, paulo y la Sofía Han comido chile Dos veces La paulo dos veces Por no querer hacer el reto ¿Qué reto era? No No contestar ¿Con quién? Ni dos personas del juego Con las que tendrían más que amistad A ver, esa era A ver O le vas a morder al chile 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 Sí O le vas a morder al chile Si tú fueras vieja ¿Con quién te gustaría andar de la plebada? Dos, tienes que decir a dos Jaimico, José Miguel, El Hurtado, Marcos, El Gordo Ajá ¿Quién le gustara? Vamos a comer el viejón Sí ¿Quién le gustara? Te va a ver si ahorita vamos a ser mujer ¿Qué te dice? Con Don Baldo ¿También va a tener participaciones? Le va a gustar Como el chile No, mami, viejo ¿Cómo se va a comer chile? Si vas a ir coteando nomás No te lo recomiendo Diga, ¿dónde nomás? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es una mujer? 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 ¡Quién es una mujer! 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 el huevo el huevo el huevo el chile voto por el huevo espérate enséñalo tápate la nariz te voy a tapar la nariz y abre la boca trágatelo trágatelo como si fuera una pastilla trágatelo como le hacen el rato los cumpleaños marcos marcos pero por qué le pasó por petiche y por petiche ahí sale clarito por qué seguía la maive pero yo lo hice por la maive mira le duele la mano mi hijo dos cosas que te difusten de él vente a chingar a tu madre por qué yo siempre loco y por qué jaimico porque porque no 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 nada y un fuerte abrazo y Puro MT y Puro MT